¡Ajá! ¡Los padres! ¡Eh! Bienvenidos a Desmoldiendo Hits, Checho Leguizamón, Chicho Arias y Diego Trujillo. Yo lo intenté, yo lo intenté por todos los lados y no, 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 la costeña y el cachaco aquí sentí, no, qué vergüenza. Me va a tocar empezar a doblar así, pero no digo una cosa, marica, la pinta de bajador de mangos de finca, hecha. ¡Venga! Me dio pereza, o sea, yo lo veo y ya me dio pereza, acabo de acostarme a dormir en una maca. Don Arnulfo, me baja de esos dos mangos, por favor, allá. Y yo si tengo es una pinta de alquilador de Rimmax. Y, Checho, a las 7 de la mañana ya alquiló la Rimmax y se echa a dormir. O sea, no hay nada que valga más en la costa que una Rimmax, hueón. Una Rimmax está como a 12 mil el alquiler. ¿12 mil? No, comad, mierda. A 12 mil y eso llevan tres años, hueón, dándole a una sola Rimmax. Pero es que la Rimmax es... Deberíamos cerrar el Banco Mundial y poner una cosa de RIMAX, huevón, o sea, el Banco de la República. O huevón, o sea, que la sección de economía, ¿a cuánto se cotizó la RIMAX en la bolsa de Nueva York? ¿Para qué barril de petróleo? O sea, es mejor ti, mejor tener RIMAX. Yo aprendí de los gringos, los gringos, los argentinos, pues sí, bueno, todos son gringos, desde Argentina para allá son gringos. Que saben que no alquilan... Pero para mí un boliviano, pues, no es que sea muy gringo. Esa gente ni alquila carpa ni alquila silla, esa gente pone el culo donde sea y se asolea y todo bien. Así yo, yo voy a hacer eso ya, sí, como colombiano. En Bolivia, cuando estuve en Bolivia, pues de paso. O sea, ¿qué estuvo haciendo en Bolivia? Sí, yo estoy haciendo... Hay bolivianos que no les gusta estar en Bolivia, huevón. Los de Santa Cruz de la Sierra. No les gusta. Los de Santa Cruz de la Sierra, son unas viejas divinas. La gente de Santa Cruz de la Sierra son como los... La gente play de allá, de esa casa se da cuenta, como manizales y les da vergüenza decir que son bolivianos. Entonces, no, es como que no, marica, regalen esta mierda, huevón. Pero cuando estuviste en Bolivia, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo se los explico? Las mujeres indígenas... Ah, la vas a cagar. No, a ver, ellas... Enfoquen aquí solamente, por favor, que si eso se viraliza no vaya a estar uno ahí. Las indígenas bolivianas cuando caminan la cagan, la calle. No. Vos van viendo ahí la estela. Ahí van dejando como la rutica. O sea, uno dice... Que hay mujeres que van caminando y... Y a medida que ellas ponen su cuerpo en el piso y... Es en serio. Y usted más marica que se quedaba siguiendo el camino ahí como... Necesitaba llegar a algún lado. Venga, ¿cómo llegó? Para marcar el camino. Siga el miedo. Para saber por dónde se devuelven. Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Es un placer volver a Medellín. Volver. Porque grabamos en Bogotá y la gente dirá, llevamos un mes sin episodio en YouTube. Tenemos que contar que hicimos uno de los mejores episodios que hemos hecho en Demolviendo Hits. Dos episodios, los hijueputas. O sea, la gente nos tiraba prendas al escenario. Pero la cagamos y no quedó grabado. No, sí quedó grabado. Pero hubo unos errores. Por eso hoy no está Brian con nosotros, sino que lo cambiamos por el panda. Lo deportamos. No está ni Brian ni Alejo. Entonces... Pero esta pregunta es para los que están aquí, para los que están viendo el canal de YouTube. Y es... Tiene unos problemas serios, ese programa de audio. Pero es un programa donde las risas no faltaron. La pregunta es... ¿Cómo? No, espere, espere mucho. O sea, el traque de todos los costeños somos nosotros. Bueno, o sea... La pregunta es... En vista de que nos costó dinero... Uy, ya saben para dónde van estos. En vista de que nos costó una plata... Sí, ya saben para dónde va esto. En vista de que nos costó una plata un equipo de producción... O sea, ese día gastamos duro. Durísimo. Duro porque era poner allá cuatro personas en Medellín... En Bogotá. Perdón, en Bogotá. Con equipos, con cosas... Para que no salieran. Queremos... No ganamos. Queremos recuperar parte de lo que invertimos. Nosotros podríamos estar robando. De hecho, subir ese programa y cobrar es robar. Pero si ustedes se dejan, nosotros lo robamos con todo el amor del mundo. Pero barato. Vecina, ¿usted cuánto pagaría por eso? Por ejemplo. Son dos. Ahí está. Les damos los dos capítulos. Dos. ¿Cuánto? Bien. ¿Listo? Eso fue. Y eso valió para ti. 9.900 pesos. Entonces, comenten aquí en el video. Y ustedes comenten ahí entre ustedes. Comenten aquí si estarían dispuestos a pagar por esos dos episodios. Los ponemos un tiempo porque eso no se puede quedar. YouTube va a decir que es esta mierda. Pero los dejamos, digamos, 15 días. 10 días. Pero, o sea, les damos dos. Malos, pero dos. Vamos a hablar de tarde. Lo conocí. Yo creo que ese vallenato es una de las canciones que ya hemos hablado aquí más conocidas que el himno nacional. Esa canción es una canción muy hijueputa. Muy, muy, digamos, sentida. Sí, es el himno oficial de la moza, que me encanta. Moza, que se respete, ya lo dice el dicho, ha dedicado tarde. Lo conocí. O la ha cantado a ojo cerrado. Llorando, obviamente. Para mí hay una frase muy potente de la canción que ahorita llegaremos a ella. Pero usted alguna vez ha dicho tarde, la conocí. Claro. Si usted ha llegado tarde, y checho. Yo he llegado tarde varias veces. No, yo no me he dado cuenta de eso. O sea, usted se comió, diciendo el esposo, qué pena, señor, corra un pedacito para allá. Ah, pero la versión del hombre de tarde lo conocí, es señora. Que él le dice, ah, sí, que él le dice, cuando yo esté cantando tan, 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 yo le digo tan. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer. Claro, él le dice. Él le dice ahí entre líneas que quiere tracar tiquitití. Sí, tú ves. ¿Cómo dice tarde lo conocí, checho? Bueno, empecemos. Estos compositores. ¿Cómo putas esto lo compone un señor? Estamos hablando de la primera canción. Del primer vallenato gay de la historia. Del primer mozo. Vallenato trans. Lo compone un señor para una señora que parece un señor. No, pero seamos en esos. Cuando hicieron la novela, pues no correspondía, digamos, a las características físicas. Morfológicas. A la morfología de Patricia Terán. Es como si el día que hicieran la película de monólogos sin propina, pusieran a Henry Cavill a ser de chicho. Que me gustaría o a Jack Black. Sí. No, pero entonces pues la señora no. La señora murió, es como el mito, que no alcanzó a escuchar su propia canción, su propio éxito. No, no, pues obviamente, pero que no alcanzó a saber lo que pasó con ella, o sí. Ah, pues yo no sé si en el momento cuando se murió dijo, ve, se la quemó a morir. No. Ella se mató en un accidente. Se murió en un carro, cierto, en un carro como muchos vallenateros. Pero era hija de Dios. Entre. ¿Por qué los vallenateros viven tan de afán? Esa es la pregunta también. No, viven tan poco. Y tan de afán, güey. Sí, Marica, lo viven. ¿A dónde iba? Los vallenateros son como los pollitos de colores de la música. No. 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 Uy, vamos bien. Bueno, vamos bien, vamos bien. Es triste, pero vamos con la canción. Ah, un dato ahí. Omar Geles. Omar Geles. Omar Geles. Omar Geles. Gran nombre para una peluquería. Omar Geles. Omar Geles, yo. Llegó. Hay un problema en el audio. Tenemos un delay. Yo creo que se está riendo de los pollitos. Omar Geles. Claro, los pollitos los que venían afuera del colegio. Claro, Marica, de verdad. En una caja de colombina. Eso no duraba nada. Omar Geles vive, vive, vive y canta, canta sus canciones. Y Omar Geles, a mí, pues, yo siempre escuché Omar Geles, Omar Geles, pero conocerlo es otra vuelta. Porque es un señor como que pequeño y cuajito. Y se pone camisa así de hoy a estrecha, pero cuajito, apretada. Así como obrero sexy. Como man que sale de obra y se pone así apretado. ¿Cómo es que se llama este cantante? Que en el todo es muy postido, Nelson Velázquez. Nelson Velázquez. Uy, ese man. También es muy cuajito. Sí, pero has visto que el man es como una proporción. O sea, Drácula lo ve y es como... ¿Dónde muerto? O sea, a él le juntaron directamente los hombros con las orejas. Eso fue una de las cosas. Yo me operé huevón para bajar de peso. Aplaudan a él. Pero usted no sabe la razón de por qué él es así. Se la explico. Como los vallenateros mueren en accidentes, él, al no tener cuello y si un carro se estrella, su cráneo no va a ser esto. Él queda así. Él queda el propio hands device. Hay un accidente y llegan los paramédicos y sacan... ¿Y este cilindro? Así, tal cual. Es por eso. No, yo... Es muy bonito porque me operaron y he bajado de peso, ¿cierto? He bajado 20 kilos. Y lo más feliz es verse del cuello. Yo decía, puta, ahí a cuello aquí. Y yo ya lo muevo y aguas. Llevas 20 años sin doblar sabanas. Sin cuello. Es así, no podía. No, no podía acá. O sea, a mí todas las fotos eran como la foto del tío que se le dispara la selfie. A mí me tomaban y yo quedaba así como ese señor, así. Como Nelson. Así como Nelson Velázquez. Pero algo más impresionante de Nelson es su cabellera. ¿La han visto? No, no, la hemos visto. No, es que él se pone como un coso de brea y le hace forma de pelo. Ustedes se vieron ese capítulo de los Simpsons donde Homero se pone una pelo. Donde Homero se disfraza de Nelson Velázquez. Pero que la peluca se asesina. Sí, donde se pone el pelo de Snake. Ah, sí, sí, sí. Esto es igual. Bien, ya no vamos a... Ya, ahora sí. Primero dice, hace aquí alusión a un señor. Rodrigo Castillo, amigo de verdad, verdad. Ok, que no sabemos quién es Rodrigo Castillo. Pero es de verdad, verdad. Y nos ha saludado Omar Gélez que fue el que la puso a su acuadrón. Rodrigo, se ve que era el que le hacía a los cuartos o el que le presentó al man. Ah, sí. Porque es una... O sea, no es amigo y ya, ni siquiera amigo de verdad, sino que es una doble afirmación. De verdad, verdad. Ok. Amigo de verdad, verdad. Yo no pensé que usted, no sé si se refiere a Rodrigo Castillo. Sí, yo también pensé que era Rodrigo. Me fuera a despertar. Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo. Yo nunca imaginé que en usted iba a encontrar, iba a encontrar. Este tipo de hombre que quería yo, que quería yo. Aquí está así. Esta mujer lleva rato con su prototipo muy marcado. Sí, claro. Pero ella nunca pensó que él era el que le iba a despertar esas cosas. O sea, que le iba a despertar qué. Esa ilusión. Sí, obvio. Esa ilusión y uno... ¿Cómo es que a nosotros nunca nos han despertado una ilusión? No, pero eso no pasa así porque ella menciona como que, digamos, que él es el señor. Y entonces ella estaba así como toda mal parida. Y de repente, mira, ay, mira, me despertó la ilusión. Sí, me despertó la ilusión. Ay, hola. Yo nunca he visto tampoco esa frase, mija, ¿y usted por qué sigue saliendo con ese man casado? No, es que él me despertó la ilusión, ni mierda. O sea, nunca he escuchado eso. La ilusión es novedo la hora de que se separen y me elijan. Claro. ¿Cuánto diera por tenerlo? Ah, ya de una vez. Ya, ya. ¿Cuánto diera por tenerlo? Mi vida, mi vida. Entera, entera, la daba, daba. No, no. ¿Cuánto diera por tenerlo? Mi vida, mi vida, entera, la daba. Ah, es que ya repite mi vida, vida, entera, la daba. Pero es que ese anhelo, ese anhelo de cuánto diera por tenerlo, uy, marica, ni yo cuando le pedía un lego al niño dios, huevón. Ya, eso sí es cantar con la mueca. O sea, ahí sí está. Sí, no, ahí ya hay pulsión, ahí ya está cantando desde el deseo, huevón. La verdad es esa. ¿Y qué más dice? Hay una humedad para trabajar en el... Hay que llamar al montanero, pues, por... No, pero venga. A mí nunca me lo han pedido así, huevón. Yo aquí pensando eso, huevón. No, pero era pedida. No, pero, marica, es que hay formas de pedirlo, pero... Y aquí menciona algo curioso y es... ¿Cuánto diera por tener? No, 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 por descubrir el misterio. Que en esos ojos tan bonitos guarda. Yo veo al caballero. Y, y, pues... No ves misterio en sus ojos. No le ves misterio. No le ves misterio. Porque tiene gafas, quita las gafas a ver si de pronto... ¿Será que de pronto estás muy lejos y necesitas ver en sus ojos? No alcanzó a ver el misterio. ¿Se guarda algún misterio? Disculpe. Pero en los ojos. O a lo mejor le pasa lo que me pasa a mí, que soy bizco, entonces el misterio no sabe para dónde está mirando. ¿Cuál es el misterio? Que en sus ojos guarda. Mujeres. Sean honestas. O sea, un man... Les atrae primeramente los ojos de un chico, de un hombre. ¿Qué es lo primero que le ven a una mujer? Hablemos nosotros acá, después vamos a preguntarle a ellas. La boca. Usted es lo primero que le ven la boca. Y usted? Ustedes no me van a creer. No, espero... El misterio de los ojos, hijo de puta, se acaba este programa. Ustedes no me van a creer. Ustedes no me van a creer. No, pero, ey, con los redes, déjenme hablar. Ya me están juzgando sin ni siquiera yo abrir la boca. Deje hablar al man de pasión de Gavilán. Déjenme hablar. Párale olas. Dale, Juan del Mara. Yo lo primero que le veo a una mujer, ustedes van a decir, ay, el culo, las tetas. No. Ey, pero... Soy un romántico, maldita sea. Soy un romántico. ¿El misterio? ¿Qué es lo primero que le veo? Yo a ella le estoy mirando el secreto que tiene en los ojos, por ejemplo. No, a mí me... Yo no sé por qué me atrae tanto la piel de una mujer. La piel. La de las tetas. Sobre todo cuando está bien tersa, bien tersa ahí. Sobre todo... Sobre todo cuando la piel no tiene color. No, yo sí veo una cosa muy extraña, lo primero que le veo a la mujer. Perdón, muchachos. ¿Qué? Muy extraño y me he ganado problemas por eso. El calzado. No, a mamar. El calzado. Y eso, y a mí me convierte entonces en un enfermo que le viene la piel. Si ustedes no me dejaron terminar. Y a la gente, a las personas les miro el calzado. Y si uno dice el calzado ya... Los zapatos. Vení, ¿qué tallita buscabas? La piel porque yo... No sé, a mí no... Yo soy muy fetichista con el tema de la piel. Y me gusta una mujer que tenga como una piel tersa. Ok. Tersa. En una ocasión yo hablé con una chica por chat, por Facebook. Nah, pues ella puso sus fotos y se veía... En ese entonces no estaban en furor los filtros, entonces me estaba engañando. Y era pues que una modelo, una chica ahí guapo, se veía muy guapa, negra. ¿Y la piel? Yo dije, uy, la piel. Y qué gonorrea de piel tan áspera. Por encima de las tetas, ¡qué piel! ¿Cómo es que me pone esta piel así? Y entonces nos pusimos una cita. Conorrea cuando yo voy y la veo, yo... Este... ¿No era la piel que buscabas? No. ¿Le hacía falta Dove? No era la piel que yo buscaba. Se la endocé a un amigo, se la dejé ahí y me fui, me perdí. ¿Por la piel? Por la piel. A mi amigo ciego para que la viera en braille. Sí, no, no, no me agrada. Ok, yo le miro los zapatos. Diga usted, siga usted. Y si viene descalza, no sé, traje al baño. No, pues las tetas, perdón. Las tetas. A mí se me gustan mucho las sandalias y las tetas. Es que el otro no. Es que me estás poniendo alguien en el festival, yo acercándose, yo mirando los zapatos, marica, no. Pero sí miro mucho los zapatos de las personas. El material del calzado y las tetas. A Chicho le gusta mucho el calzado de las viejas, sobre todo cuando lo tienen acá. Por ejemplo, el señor chimba de tenis tiene. ¿Y eso lo convierte al tipo en una persona buena? No, no, me gusta. ¿Puede ser ese calzado robado? A mí me gustan los zapatos y esos zapatos están bonitos. No, 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 puede ser, dije amigo, puede ser. El señor también tiene unas chimbas de zapatos. Me muestre a ver qué tiene. ¿Y usted? Puede ser que sea socio y cómplice del robo. Se robaba el cargamento. Uno lo sabe. Pero, ¿y por qué podemos juzgar mal, muchachos? Ah, ella subió el pie también porque ya tiene altos. No, y el hombre tiene unos tenis modestos y no podemos decir que es una gonorrea de persona. Tiene unos underarmor ahí, una gonorrea de tenis. No, 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 los underarmor son buenos, usted es runner. ¿Cierto? Le voy a contar una cosa muy triste y es que yo, ya se pueden dar cuenta, yo calzo mucho. ¿Cuánto calza usted lejos? 44. Muy gonorrea. Mi forma de comprar zapatos, y esto es real, es ¿qué hay? O sea, yo cuando voy a conversar, te digo, ¿qué hay en 44? Le tengo unos baguettes. Las gonorreas de zapatos que me tocó usar a mí porque era lo único que había. Ya, pero ya se consiguen. Sí, ya se consiguen, pero yo tuve unos forchés que eran al revés. O sea, los forchés son unos zapatos que fueron muy de moda. ¿Cómo que al revés, huevón? O sea, no eran trompones, sino como, o sea, eran como un pug. O sea, yo tenía dos pug prácticamente. O sea, usted era con los dedos así. Sí, huevón, eran súper feos. Y uno bien grande, bien gordo, y con... Frankenstein práctica, bien esperada. Bueno, pero hablemos de tarde lo conocí. Sí, sí, no, tarde lo conocí. De Patricia Terán, no, porque alma bendita. Sé, 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 aquí la señora Patricia afirma que conoce de la relación del sujeto, que no es que la haya cogido como un gancho ciego. Sé que tiene compromiso. Yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena arriesgarme. Uh... Está, pero... Bien vale la pena arriesgarme. Es una amenaza. Digo, yo me hago pillar. ¿Por qué esos ojitos? Por esos ojitos. Por esos ojitos me hago pillar. Por esos ojitos. Pero hay gente peor. Ella lo maquilló porque pudo haber dicho, yo sé que usted tiene esa perra que no lo quiere. La malparia que no le da nada. O sea... Yo sé que usted está con ella por los niños. Le pudo haber dicho. Pero, obviamente, digamos que eso no podría volverse un emblema vallenato, ¿no? ¿Te imaginas? Que la canción se llamaría la perra esa. Que ya lo hemos dicho aquí, como... Pero mira que sería una gran estrofa. Está con ella por los niños. No, pero acá lo hemos dicho, que cuando se... Gracias, cuando se graduó. Cuando coronaron al príncipe Carlos, pusieron a la reina... Cuando se graduó el rey. Cuando se graduó el rey, pusieron a Camila y es que la reina concubina. Qué gonorrea. Consorte, consorte, consorte. No, por eso. Ahí le ponen la perra esa también. ¿Ustedes, la reina moza? Es que la reina concubina, huevón. Sí, así es. Así son los ingleses. No, pero era consorte. O sea, era más elegante. O sea, la reina consorte. Oh, qué gonorrea. Bueno, si funciona, ¿quién lo quiere? Por nada, dijeron la cuca usada. Pero a mí me vale la pena arriesgarme por tener su cariño. Ojo. ¿Por tener su cariño? Por tener. No es solo el pene, el cariño también lo quiere. No, aquí lo que hay que señalar es que ella va por todo. Ella no va por el ratico que le pueden brindar esos ojos, sino que quiere poseer en la totalidad al caballero. Yo creo que ella lo último que quiere es que el ratico sea con los ojos. Una miradita. Y no sé cómo declararme. Una miradita, pero el que tiene solo uno, ojo. Del ciclope. Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto. Me lo quiero pichar, pero soy una respetuosa. Me leí la urbanidad de Carreño. Con todo respeto, quiero meter una mamadita. Es que aquí yo veo que es esa señora solapada. Caballero, con todo respeto, qué rico sería que usted me empotrara. Pero, soy seguidora de los caballeros de la vida. Lo que me... Lo que me... Lo que me... Pidiéndoselo al señor. Exacto, sí. Lo que me inhabilita. Lo que me inhabilita, pero eso no resta que yo arda en deseo. Que mi Dios me perdone, pero qué rico. Que usted me clave. Sí, con todo respeto. Con todo respeto. Yo soy respetuosa, pero qué bueno. Con todo respeto y respeto a su señora. Sería yo incapaz. Pero sueño con eso. Sueño. Dice acá, ¿no? No, 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 que le tengo respeto porque el amor mío. Otra cosa. Esto no es sano. Esto no es sano porque... No, es que la canción desde que empezó no es sano. O sea, aparte de ser comediante, soy psicólogo de pareja. Aparte... Ey, chicas. Chicas, qué pena, pero estamos... O sea, chicas, caballeros... No, eso va para todos. ¿Cómo es? O sea, si usted conoce a alguien, solamente desea, eso no se puede constituir como amor. Usted tiene un grave problema de autoestima. Sí, porque solamente quiere que la empotren y disfraza eso con amor. No hay amor ahí. No es chistoso, pero es para que se formen ustedes psicológicamente. Para que no salgan y cometan errores. No, Freud lo dijo, pero de otras palabras, pero lo dijo así, más o menos. Sí. Quieranse, chicas, no sé si están en una situación así, por acá, pero... Quieranse, damas. Este consejo les doy porque... ¿Qué más dice? Dice... Casi, porque usted el amor mío es tan grande, porque le tengo respeto, porque el amor mío es tan grande también, que casi no entiende de eso. No... ¿Qué dijo ahí? Ahí, en ese momento, Omar Geles tenía que hacer algo. O sea, como que almorzar y... No, pero Omar Geles le dejó incompleta la estrofa y usted le pone. Y ya seguimos. A mí me sorprende es que Omar Geles tuvo que, digamos, ponerse peluca y sentir como señora así para escribir. Buscar a un amigo bonito, míreme bien a ver, si ardo en deseo con usted que estoy escribiendo. Es para una canción, ¿no me lo da Omar Geles? Y es que Omar Geles escribió, se le moja la canoa de los diablitos. Pero, hey, aquí ya está empezando la señora, la arrechera la está haciendo errar. La arrechera, no hay otra cosa, es el deseo que la está haciendo ser errática. Porque, ojo, aquí dice, porque le tengo respeto. Ahí era una arrechera promedio que le podía manejar, pero dice que porque el amor mío es tan grande, también, que casi no entiende de eso. ¿De qué? De respeto. Por lo tanto, la van a empotrar. Marica, ¿qué análisis es usted? No, marica, este señor es un sociólogo. No, no, me tiene impresionado, huevón. Muchachos. Es que usted ha dedicado esa canción, le dame, huevón. Jamás. Usted ha dedicado esa canción. Jamás. Por eso es que ya la tiene clara y extraída. ¿Yo por qué la voy a dedicar si esto es para viejas? No, yo no sé, cada quien. Pero usted ya dedicó esa canción, huevón. ¿Sí o qué? No, me lo he dedicado. Ey, muchacha. ¿O lo empotraron usted? Usted ya dice que se la dedicaron y empotró. ¿Sabe cositas? Por eso, aquí ya, claro, vea, es que es toda una serie de contradicciones. Y sé que las mujeres están así como porque dicen, uy, con orrea, sí, 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 no cantes más. ¡Cállate, checho! Porque las estoy aquí desnudando. No, te voy a poner así para que te veas en el video bien. Dice acá, casi no entiende eso, por eso, perdóneme si no hago bien. o si hay alguna duda que no está bien comerse un casado ella ya lo sabe y ya es una canción realmente pensado para el interior del país porque en la costa les vale huevo así la costa un casado casada y eso es para se reparte huevo aquí el 20 de la costa que sabe usted de eso diego trujillo a ver es más infiel la gente de la costa alguien de la costa claramente porque dice que no 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 acaso más solapados lo que sí es que los colombianos son muy infieles huevón usted ve los gringos y los gringos marica son pero derecho huevón pero así firmes los gringos los europeos humanes es muy difícil ver un engaño de un gringo de un europeo los colombianos partes es un deporte nacional marica levantamos aquí quien ha sido infiel levanten la mano desvintiendo a quien ha sido infiel no en los últimos cinco años decir si la vecina levanten la mano los que han sido infieles alguna vez en el colegio en el colegio si es marica claro pues no hoy marica pues cometió curmieta de mana tampoco sí exacto sí ahora más perraco ahora listo quién está acá con el otro con la otra vez a ver dónde están esas agallas pues sí porque los vi muy osados hay yo borré le va a decir una cosa puede ser infiel es muy maluco huevón yo vi un señor ya que levantó así que es que es muy maluco muy maluco yo se lo digo como infiel como infiel sí muy maluco muy no lo que dame tu teoría porque es una que es una muy maluco huevón que usted se mete al baño y se está bañando huevón y deja el celular afuera y usted siente que tiene que salir enjabonado y todo a poder estar es una renazo ahora muy mal paría pero cuando estaba tranquila que pánico que es cierto huevón es muy maluco es muy maluco yo fui infiel y me pillaron a mí también es eso es más maluco todavía una pillada y no se pone todo juicio si lo más juicio que recién pillado no es que si uno le perdonan una una infidelidad usted no ha sido infiel sí claro sí sí el embarrado sí 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 tenía una piel como tenía fue por la piel muchachos esa piel me la puso en la cara y no pude no pude no pude resistirme no lo quiero no la quiero está bien saqué yo lo ridere no es esto claro lo cierto el caso es que aquí la mayoría la gente no vio pero el 80 por ciento del auditorio levantó la mano cuando pregunté por la infidelidad los colombianos muy infieles como único de puta para acá para este lado pues los gringos no los gringos bien y es usted digamos yo conozco yo conozco parceras que se casaron con gringos y los manes son más firmes que estuvo casado con un gringo y a mí me fue divina vez que a la gente es que no marica yo tengo amigas que se han casado con 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 gringos y con yo me las estaba comiendo él sí es muy juicioso eso no lo haría él no 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 pero sí conozco parceras que más y dice acá por eso perdóneme si no hago bien pero por usted me muero por usted me muero porque lo vine a conocer señor esa frase es muy todo porque eso lo vine a conocer cuando su vida toda de ella es ya usted se puede insolar y pasarse un estropajo nuevo y duele menos que esa frase sí porque esa es a la muchacha ya es como que ya no hay vuelta esa frase es filosófica no hay vuelta atrás quien pudiera devolver el tiempo porque lo vine a conocer es más si no lo conoce su vida sigue derecho hueón estaría vivo pero si no tendría tantos conciertos ni si ni novela nada estaría ahí tranquila ahí tendríamos la novela de nelson velazquez en verdad de patricia terán pero en verdad huevo como el efecto mariposa si no hubiera conocido eso estaría por ahí no con un restaurante de no cantando hay unas vueltas y toda la vuelta pues como el efecto mariposa lo conoció murió cuando su vida todo de ella es si primero lo hubiera visto yo seguramente fuera su mujer a son de que patricia terán la viajera del tiempo entonces se montó en el de loria en la señora y constató en la pendeja dijo que oiga si yo yo estoy ahí estoy bien aburría como una marica marica es verdad porque ella da por sentado que el man se muere por ella no pues ella es hubiera casado vuelvo vuelvo insisto esto habla de una de una falta de amor propio la señora patricia la señora patricia terán enferma mental y la ponen a manejar es que ella malita hijo de puta nosotros siempre estamos en la línea de que nos cierren el hijo de puta programa pero tiene toda la razón alejo encontramos el meollo del asunto pero no importa no importa que no dice esa frase chicas sé que interpreta así someramente pero no me importa que nos quiere decir el señor omar peluquería geles con con esa frase pero no me importa porque pero si escuchó que dijo que yo pero que igual se lo va a mandar por boca y nariz dijo mi dios me puso tres huecos en la cara mi dios sabe cómo hace sus cosas no la fácil porque ya está diciendo mi dios me lo puso ahí porque en este universo no se me ve una hoja sin su voluntad porque soy una mujer creyente de los caballeros de la virgen en la vida no hay casualidades y si ese pipí se paró es por algo dice ya pero todo eso que dijo que estoy despechada porque lo viene a conocer está me importa comámonos a este marica de una vez no importa porque sé que un día muy cercano lo tendré el sábado tengo la esperanza de poner tenerlo y poder sentir su piel pero no me pegue tampoco yo prometo cambiar pero fijarme más en el culo si quiere pero todo termina de sentir la piel sentir la piel y ustedes me llamaron enfermo mentiroso gente saluda dice juan camilo francisco jose y vivian los hijos de domingo hernández era más fácil decir el apellido pero sí o sea ese es el más ese es el señor era para decir juan camilo francisco jose y vivian hernández punto mis hijastros eran los hijos del señor puta es que esto es un misterio quien era domingo hernández que a quien se comía patria que a domingo hernández o a rodrigo castillo y hay otro después ahí está a punto y coma que poca gente usa el punto y coma ella lo usa en una canción ella no o margen o margen es punto y coma pero se ve que lo descubrí en la máquina de escribir ahí no punto y coma margen es un nobel de literatura para margen es y dice iván andrés calderón escucha a tu creador eso es una amenaza estaba en las drogas escucha ve a misa si algo así y después ahí se va todo entonces que hay tres sospechosos ya tenemos al señor 4 a rodrigo a domingo hernández y a los hijos claro claro marica sí claro domingo hernández yo creo que es domingo hernández que se estaba apretando a patricia a partir de mañana demoliendo hits y séptimo día en un solo programa no pero ahí viene lo otro no sé lo que me cuando estoy cerca a usted o sea ya tenemos un acercamiento físico no las primeras estrofas sabe un acercamiento sentimental pero aquí ya es físico estoy cerca usted me imagino que que viven en un pueblo y entonces pues se ven constantemente y ella digamos es como que haya y bien y bien actúa normal porque pues siente cosas siente cosas esto es muy bonito porque quiero que tú con alejo lo interpreten adelante por favor entonces mirándole fijamente diciéndole mucho con la mirada dígale mucho con la mirada leo yo no entiendo de cuándo sólo con la mirada no puede usar ni con otra parte del sombrero quité el sombrero y recuerde que las cámaras están ahí adelante venga a ver digo trujillo mi calvita super div vendió a bestia aquí 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 como alejo Perdón, perdón, por favor, editen eso, editen eso. ¡Ay, Brian, Brian vuelve! El panda que no corta nada, güey. Ay, marica, ya entiendo por qué los... Ay, güey, ¿qué es esto? Eche, solo le falta menticol a esta vaina. Entonces todos comprenden que por usted mi alma está enamorada, pero tengo que ser muy discreta. Muy discreta, claro. No, pero es que a este punto... No, pero dale bolas, es que a este punto de la canción, ella no ha tenido ningún... El señor ni por enterado se ha dado que esta pendeja está viviendo una relación. Es el novio de trapos. Son novios, pero él no sabe. Sí, porque después dice... Dice, si no quiero... Tengo que ser muy discreta, si no quiero que se enteren toditos. Y eso me daría tristeza si nunca llegó a tener su cariño. No, marica, no. No, señoras, quiéranse, marica, porque... Ni ningún Iván Andrés Calderón, ni Domingo, ni nadie. Es un novio imaginario. Ella nunca es... Patricia era esquizofrénica. No existe. Y se mató el día en que el señor le dijo, no, va, coma mierda loca. Así. Va, no, yo con locas no. Lo quedo mirando y no sé qué me da. Usted me pone nerviosa. Pero a cualquier mujer le puede pasar si como yo se enamora. No, marica, no está cerrado. A ver, usted se pone nerviosa cuando mira a alguien, no. Ni a su exnovio, a su esposo. Ni nerviosa se pone. Yo le digo una cosa. A mí, por favor, parate para que te vea la cámara. A mí este man se me aparece en un callejón y yo me pongo nervioso. No, las güeyas. Yo le entrego todo, yo la chimba. Me cuesta con la gente que paga boleta, marica. Sí, pero a costa de quién. No me tiras, parce fresco. Si van a aplaudir, aplausen porque... Hay más. Sí, qué hijo de puta canción tan larga, huevón. Dios, marica, es que... Son los diarios de una esquizofrénica. Es que ahí escribieron cuatro personas. Sí, marica. Y seguían así, ¡un saludo a Prozac! Por eso a Dios yo le pido de verdad que esto no le pase a otra. Ay, señora, si usted viera la cantidad de gente que le pasa. Y a otros también, a manes. Es más, mi señora, créame que usted no era la única detrás de ese man. Se lo aseguro. Porque lo vine a conocer, señor, cuando subía toda ella desde. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer, pero no me importa porque un día muy cercano lo tendré. Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel. Omar, no se llama Omar Gélez, huevón. O sea, hay que decir el nombre completo. Omar Antonio Gélez Suárez. Así se firma el señor. Gracias. Y casi contás el segundo nombre, el segundo apellido te da un literato. O sea, Omar Gélez Vallenatos, Antonio Suárez, novelista. Ah, novelista. Sí, señor. Sí, huevón. Última pregunta del programa. Dígala. Alejo, ¿usted alguna vez ha sido mozo? Sí. No, huevón. Uy, ¿quién soy? Una perra. Básicamente. Hoy en este programa descubrí que soy una... Soy Patricia Terán, básicamente. Le falta un poquito de espera. Muchachos, esto es demoliendo hits. Si por el pelo fuera, está pa' hacer quita a Checho a ser Patricia Terán. Checho Terán. Checho, ¿usted ha sido mozo? No. No, no, no. No ha sido mozo. No, señor. No, no ha sido mozo. ¿Qué? Eso es lo que usted no sabe. ¿Qué? Uy, no, pero eso ya no cuenta, porque yo qué voy a saber. ¿Cómo? Yo sé cuántos años cree que yo tengo pa' salir con casadas, pues. Pero vos no le diste como que me rayaste con el anillo. Yo fui mozo. No. Sí. Y yo llevé a mi novia. A la casa, ¿cómo? A la casa. Y el novio la estaba esperando. Ah, vos decías novia. Con la mamá. Y te quejas que Patricia Terán es una esquizofrénica. Ah, no, güey. Bueno, un día, pero esto es... Yo estaba en la universidad, maricas. ¿Y qué tiene que ver, güey? No, no, no. Es que... Hay mozas universitarias. Me causa... No, lo digo es porque potencialmente... Dice lo que los hombres... Ay, lo que los hombres son más chantas que los... No, las mujeres son de un frío, de un calculador. Claro, las mujeres ponen en el celular, ponen mozo, punto. Ahí. Para no le bolas. Si uno le dice quién es mozo, no un amigo. Para no le bolas la situación. Es que es hermoso. Y uno no se puede imputar. Pero si uno pone Carlos Motos... Carlos Motos, qué rico. Y Carlos Motos y una vieja. Y así tú. Bueno, y entonces... La historia. Checho la guarda como... Carlos Piel. Me di piel, me di piel. La historia está pelada. Yo estaba como empezando por ahí a hacer comedia. Y una chica ahí como que... En una universidad yo fui a contar una vez, tal. Y la chica pues como que escribió, nos escribimos. Y quedamos ahí la cosa que para ir pues como al asunto... A lo que es la lucha grecorromana. El combate cuerpo a cuerpo. Lo que es, claro. Lo que son los porrazos de Glande. Estábamos ahí practicando lo que es la puñalada de Portobelo. La puñalada de Portobelo. Estábamos básicamente en lo que son las... Las Glande Lompeadas. Ay, no, con orden. Y... Vos lo tenés como un Portobelo. No. No vuelvo a comer Portobelo en mi vida. Ay, no saben lo que se pierde. No. No. Oh, qué color. Párenle bolas. Les termino la historia. Eh, habíamos hablado que no, que vamos y tal. La chica tenía novio. Universidad, tal. Marica, entonces nos pasamos una cita. Eh, en la... Eso era como en la... Bueno, una cita en la universidad distrital, cerca. Yo llego, la chica llega con el novio. ¿Qué es este nivel de frialdad? Llega con el novio. Se despide del novio. Se monta un taxi conmigo. Y el novio se queda así. Deseando ahí, o sea, pero inocente, él, así. O sea, alguna vez se preguntó, ¿cómo lo definió? Y usted no lo llevó, ¿hasta dónde lo arrimamos? ¿Hasta dónde lo arrimamos como hasta por acá? Se lo arrimó hasta las amígdalas. Se lo arrimó hasta las amígdalas, pero si quiere. Pero, o sea, yo realicé la relación, pero sorprendido. Yo no me podía quitar esa imagen de la cabeza de la cara de ese muchacho. Yo era así como... Y vos ahí comiéndotela. Pero no podía cerrar los ojos porque aparecía el man aquí así. No, pero, pero, el man, ¿cómo confía? Yo no sé qué le dijo ella. Pero, pero... ¿Viene el primo? Sí, pero, ¿cómo así? ¿Usted va sentado en el taxi? Sí. Pues usted no se bajó a saludar. No, no, yo me bajo y saludo. Ay, güeputa, porque si usted fuera sentado, ella diría, no, ahí viene el primo mío que es inválido, lo va a llevar. Que me pidió el favor mi tía, que lo llevara ahí a Fidesz, pero yo ya vengo. No, que... Y usted no tenía que... ¿Qué es? Díganme, díganme ese nivel de frialdad. No, la mía fue que llegué y estaba el man esperando con la mamá de él y la de ella. Y entonces yo dejé y dice, es que, ¡ay! Y yo, ¡ah! Entonces ella se bajó y dice, no, háganle arranque, arranque. Y yo tenía... Yo, no, yo como es de chismoso, güeyón. Yo este chisme no me lo pierdo. Entonces dejé la ventanilla como así y vino una señora, no sé si era la mamá de ella o la mía, o la del man. Es que la mía. La mía. No faltaba ir o la mía, güeyón, ahí también, para que eso fuera la rosa de Guadalupe. Y entonces la señora empezó a decirme, oiga, ¿a usted le parece muy bonito? Y yo, arranque, papi. Yo soy el Uber, yo soy el Uber. Gente, muchas gracias. Esto se llama Demoliendo Hits. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Checho Leguizamón. Chicho Arias. Y Alejo Mejía. Y un aplauso para Alejo Nozco, que no está, pero no queremos. Alejo Nozco, que salió aquí en un montaje. Muchísimas gracias, gente.